Bienvenida a Darío Díaz Pérez, que es senador provincial PJ. Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Rosario y Emanuel, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te vas? Todo bien. Darío, vos sabés que te agradezco muchísimo la comunicación, porque con todo el tema del presupuesto y demás, viste que siempre están los mitos, las cuestiones, y el hecho de que estés atendiendo también significa de poder hablar abiertamente sobre esto, porque la primera pregunta que tengo para hacerte, y que obviamente lo desmientas vos de tu propia y mismísima boca, es el hecho de tu voto respecto al presupuesto. Contame un poco cómo fue esto. Bueno, aquí el... Primero, es importante aclarar que el presupuesto inicialmente estaba diagramado para mi gusto y para el gusto de los que militamos en el espacio de los intendentes, del Partido Socialista, de la Unidad Generala, tenía una virulencia terrible sobre los municipios, porque así como el presidente descargó, o mejor dicho, aprovechó a la provincia de Buenos Aires, quitándole 65.000 millones de recursos que eran propios de la provincia, para que a él le cierre bien las cuentas, para pagarle al fondo monetario, le quitó a la provincia eso y a la demás provincia las equilibró. Bueno, ese daño que el presidente le hace a la provincia, la gobernadora se lo estaba trasladando a los municipios. Entonces, el presidente se sacó encima los subsidios y las ayudas que se le daba a los servicios de luz, gas, agua y transporte, para simplificarlo. Y, ¿qué hizo? ¿Se lo pasó a la gobernadora? La gobernadora no encontró mejor idea que pasárselo a los municipios. Entonces, los municipios iban a hacer cargo de la luz, o sea, de las tarifas sociales de la luz, de gas, de agua, todo lo que está subvencionado para que a los sectores más vulnerables socialmente, por lo menos la pueda llevar un poquito mejor. Por supuesto que igual es carísimo, pero por lo menos allí estaba subsidiado. Bueno, cuando la gobernadora instala eso en el presupuesto, porque el ministro de Economía aquí cuando vino, era a tal punto la indignación que teníamos todos nosotros que, por supuesto, cuando yo participé en la charla con él, le plantee que, a lo último, que más que presentar un presupuesto, presentar un plan de contingencia y salvataje a los municipios, porque entre tres y seis meses, los municipios van a venir aquí arrodillados a la plata a pedir a ver cómo nos salgan la situación, no van a poder enfrentarlo. Por ejemplo, en el conurbano se tenían que hacer cargo, se tenían que hacer cargo del tema del CEAMSE, que es una diferencia que siempre la absorbía la provincia, o sea, la disposición final de residuos. Todo eso configuraba un esquema presupuestario, pero nefasto, para los municipios. Además de las críticas que nosotros le hacíamos, por ejemplo, con el tema educativo, con el tema de la salud, todos los porcentajes que resultaron siendo más bajos de lo que el año pasado fue, y un tema que para nosotros también era muy importante, que es la no inversión en los artilleros Río Santiago, con los miles de trabajadores especializados que tenemos allí, era realmente muy indignante ver que no se le ponía ni siquiera para que compren chapa, o oxígeno para los cortes de chapa. Bueno, todo eso configuró una situación de necesidad de diálogo y de, por supuesto, empezar a entablar conversaciones. Lo real es esto, es que nosotros hemos logrado que primero la provincia vuelva a absorber todo, se hace cargo, se corre esa responsabilidad que se legislaba a los municipios, vuelve a hacerse cargo a la provincia, y, por ejemplo, la verdad que otro tema también muy importante para nosotros es el tema de los artilleros. Logramos que se le ponga, que se le financie, para este año con 100 millones de pesos para que puedan terminar trabajos que estaban avanzándose y que si no estaba esa inversión no se iban a, no le iban a poder terminar. Por ejemplo, está una barcaza que tienen que entregarla a Venezuela y los trabajadores nos decían a nosotros, en la asamblea que yo también participé, decía que con 5 millones de pesos ellos podían terminar la barcaza, entregarla y cobrar. Bueno, entonces digo, hemos logrado dos cosas importantes, transformar una cuestión virulenta en una cuestión que, por supuesto, no acordamos porque no estamos de acuerdo lo que presentan, no estamos de acuerdo con el esquema sobre la educación, yo lo dije en el recinto, este presupuesto nosotros no lo podemos aprobar con el criterio de un bloque opositor, vaya a aprobarlo, porque le están faltando el respeto a la educación, a la salud, a, bueno, obras públicas, obras públicas caídas totalmente del presupuesto, es decir, han logrado primero una preocupación que era que las únicas partidas que subieron fueron las de comunicación, o sea, con los que no pueden entender que la gobernadora entró en campaña, y otro que es el servicio, la deuda que va asumiendo la provincia. Eso hizo que nosotros logramos que al principio en la Cámara, tanto en Senado como en Diputados, pero como empezamos en Senado, el oficialismo distribuyera en tres, porque nosotros primero no aprobamos el presupuesto, ninguno de nosotros aprobó el presupuesto, no aprobamos la fiscal, donde tiene incorporado, además de los aumentos muy fuertes que le producen a los vecinos, tiene incorporado el juego, un nuevo impuesto que le ponen al juego, que ha sido muy crítico en el recinto sobre ese tema, llamando la atención, más allá de que por supuesto la iglesia está durísima también con ese tema, pero nosotros ya bastante teníamos con el juego directamente en los casinos o en los bingos, ahora han transformado a los municipios como la NUS, de pasar de tener un bingo, a tener miles, de acuerdo a los teléfonos celulares que tengamos, porque esto es juego online, es otra vez el teléfono. Es bastante contradictorio, Darío, esto, porque la gobernadora inició su discurso y prácticamente, digamos, ganó por una de las cuestiones que decía, es que iba a ir contra el juego clandestino, contra los bingos, contra absolutamente todo, y ahora lo que está haciendo es habilitar el hecho de que el juego online, que es lo mismo, o sea, te diría que hasta es más fácil que tener que acercarte a un casino, jugar y demás, porque lo puede hacer inclusive hasta un menor de edad que le puede robar la tarjeta de crédito al padre sin que se entere y poder estar fomentando esto y lo que significa también la ludopatía y demás. Por otro caso, me parece también contradictorio la ley que mandaron y que aprobaron ya en diputados, del diputado Castelo, en donde habilita la venta de alcohol en el verano en zonas costeras. Entonces, si vos querés ir en contra de, o sea, si vos querés ir con el alcohol cero, evitar accidentes de tránsito y demás, lo mínimo que tenés que hacer es tratar de minimizar el rango horario en donde se vende alcohol. Prácticamente, no te digo prohibirlo, pero en algunos casos sí, porque si no, estás fomentando a que pasen estas cosas. Sí, no obstante, Rosario, lo que me planteás, yo dividiría en dos el tema. Primero, acompaño, estoy totalmente de acuerdo con la postura que vos dijiste, aparte porque la dije en el recinto, yo la dije cuando me tocó hablar. Lo del juego es terrible, porque transformaste un bingo de un municipio en 100.000 bingos, que seguramente en las grandes ciudades todos esos tienen celulares. Claro. Bueno, además, segundo, no tiene límite a donde puede llegar ese juego. Claro. No tiene límite, porque uno ya viene con lo que ya se vio, uno puede decir, no sé, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero yo no voy a los bingos, ni comparto, ni me parece interesante. Pero digo, bueno, ya están los bingos porque se han instalado en otro momento, ya sabemos cuánto es el precio, cuánto es el valor, cuánto se juega, un poquito menos, hay una cifra. Pero en esto, no hay límite, porque se transforman hasta apuestas, de repente, en un tema, se transforma en una de las empresas, largue una polla, una poesta, y se dispara a cualquier cosa. ¿Cómo va a salir el penal que va a patear un delatero, por ejemplo? En pocos minutos así es en Europa. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto, no lo comparto, lo critiqué, y adiós esta idea porque la dije aparte. Hasta nosotros le creímos la idea que iban a encontrar las marcas. Nosotros le creímos cuando él quería disminuir el juego que atacaba a la mafia clandestina del juego. Esto es imposible de controlar, además. Bueno, el caberón de responsabilidad por supuesto en el futuro. Lo del alcohol, primero yo acompañé y acompaño la idea del alcohol cero es los manejantes. El que maneja, sobre todo en un rango de edad, que es donde se está viendo la estadística de accidentes, nosotros, yo comparto la idea, hemos acompañado la idea de Subiel, el senador Subiel que planteó esto, justo con algo que planteó el senador también del oficialismo con la rango. Bueno, el que maneja. Yo tengo una pequeña diferencia porque yo creo que cualquier vecino que va a la costa, en vez de terminar a las nueve, que termina a las diez, el horario de cierre de la venta del alcohol. Cualquier familia va a un supermercado, está en la cola y le dicen, no se puede vender, hermano, no se ve, qué sé yo, es una cerveza. Entonces, digo, para eso me parece por honestidad intelectual hay una pequeña diferencia, no es lo mismo eso que decirle a un pibe que puede tomar alcohol para manejar. Son dos cosas distintas. El resto, por supuesto, nosotros nos opusimos a la fiscal totalmente y al presupuesto totalmente. ¿Qué es lo que acompañamos? Un acuerdo que vinimos haciendo, algo que además se viene haciendo todos los años. La provincia tiene un déficit que lo viene suplendo con un encruidamiento. Este déficit viene de largo rato, para ser sincero. Bueno, la verdad que no nos pareció porque fue un acuerdo entre también los intendentes, los bloques que estábamos ahí trabajando, que pudiéramos acompañar que simplemente se le habilite el endeudamiento que tenía, inclusive la proyección es mucho menor de lo que hubiera proyectado con la devaluación que hubo y el disparo del dólar, que se le habilitara que pudiera más sostener ese endeudamiento porque la provincia se tiene que sostener con actividad. Eso también dependerá que por supuesto no se corten las actividades ni en salud, ni en educación, ni en justicia, ni en policía, ni en todos los rubros que tiene la provincia. Esa es la realidad de lo que pasó en el recinto. Claro, bien clarito. Ahora, senador, ¿por qué el oficialismo da un poco marcha atrás? ¿Por qué larga ese primero tan duro y después es como que ya se sienta a discutir? ¿Va a ser así? Si pasa, pasa. Esto lo hace Macri, y lo hace también acá Vidal con todos los equipos. Si pasaba, pasaba. Si nosotros no decíamos nada, nosotros decíamos todos nos oponemos y votamos en contra. Sale igual, el diputado sale igual. Perdón, el Senado sale igual. Porque el Senado tiene mayoría. El tema era discutir y tratar de anular algunas cuestiones para llegar al consenso en diputados. En realidad, en medicina se llama la atención de los... la reducción de daños. Ese primer presupuesto tenía muchos daños. A los municipios lo quebraba realmente. Claro. Y es un tema que le prestamos mucha atención a nosotros. Por supuesto que la gestión central de la provincia es determinante, importante, pero que en un municipio y ejemplo, por ejemplo, en este momento Moreno está una seria complicación que necesita ayuda particular. Bueno, imagínense, ustedes saben lo que está pasando en el tema educativo en Moreno con las escuelas que incluso están cerradas. Imagínense que se multiplica por todos lados porque si el municipio no se financia con los ingresos que la provincia le tiene que proveer por obligación no por bondad y encima le ponen estas pautas de que tiene que hacerse cargo ahora de las tarifas sociales que inclusive los intendentes no saben ni quiénes son los que están en las tarifas sociales. Además, le quitaron en los municipios el dinero de lo que se conoce como fondo sojero. Le quitaban la posibilidad, ese es otro tema también para aclarar, le quitaban la posibilidad, ustedes saben que hoy con el fondo educativo primero cuando yo era intendente el fondo educativo era mucho menos lo que se recaudaba y venía todo directamente se escucha porque yo escucho ruidos en el mundo. Sí, 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 se escucha bien. Ah, bueno, este, bueno, venía todo, el 100% venía para el municipio y nosotros nos hacíamos cargo de los arreglos que nos parecía importante de acuerdo a interconsultas con el área de educación. después ocurrió por ejemplo, así lo resumo el año pasado quedó que en un momento era 50% que usaba el intendente para la educación municipal entre la que se incluyen los jardines de infarto o sea, la educación inicial en algunos municipios como Mar del Plata tiene esta colectiva secundaria la municipalidad bueno, le quitaron todo eso y le dicen el 50% es para las obras de las escuelas que determina provincia y el otro 50% para que sea el intendente el año pasado se llegó en el conurbano el 70% se queda provincia el 30% puede el municipio hacer su educación municipal los llevaban el 100% en este presupuesto y nos sacaban todo es decir voy al caso de la NUP porque si hablo con el conocimiento total nosotros tenemos diccionarios de jardines de infantes que pagamos una gran cantidad de docentes bueno, normalmente nos ayudaba este fondo para poder sostener los salarios de los docentes que son maestras jardineras en esta oportunidad les sacaban todo a todos bueno, y ahora un intendente de otro color pero no me interesa lo que ocurre en los municipios es lo que le pasa a todos bueno, hemos logrado que ese resto lo traiga al año pasado también hemos conseguido bastantes cosas en lo que nos parecía que por lo menos una mesa de negociación había lo que no cambia la idea es que nosotros votamos negativamente ese presupuesto ahora, senador lo mismo pasa con las paritarias primero se ponen duro con la estrategia intentan del si pasa pasa después terminan aflojando es decir que el dinero siempre está entonces y como siempre nos dicen que la manga es corta entonces si ahora se retrotrae el presupuesto causa menos daño que el de antes hay un gran impacto en la infraestructura de la provincia digamos va a haber casi muy poca muy poca obra el año que viene es el sector que más daño sufrió o hay otro también que esté pagando las consecuencias y todavía no lo sepamos porque digo la plata es la misma si en realidad lo que han hecho porque hay menos plata primero porque se pagan más intereses de deuda segundo porque también han planteado de acuerdo a un ajuste fiscal que vienen haciendo un pacto fiscal que se firmó por nación han planteado una reducción por ejemplo en los ingresos brutos con la idea de que esto está activando la producción la producción se activa con el mercado interno y acá no hay ningún gesto hacia el mercado interno si restringen los salarios porque el ejemplo de educación lo que están haciendo con los docentes es una falta de respeto a la educación y por supuesto a los docentes y lo dije en el recinto también salvo que uno tenga que pensar que quieren beneficiar solamente a la educación privada uno no puede entender lo que están haciendo con esta paritaria gremial con los docentes es muy muy bajo se va la gente de las escuelas como se empieza a ir y como ya ha ocurrido como se van los médicos de los hospitales y les ponen ese salario bueno tiene que rebuscar perdonen la palabra pero es así rebuscar en algún otro lugar para sacar pero no de esos servicios esenciales que son la educación y la salud los médicos ustedes ven lo que está pasando con los médicos extranjeros que por supuesto en mi caso estoy re contento de que vengan a la ciudad de Argentina y que se sumen a la digamos la prestación de los servicios médicos a nuestros hospitales lo que no puede ser es que los médicos especialistas de historia que ya han aprendido y han otorgado a los hospitales mucha sabiduría se van no pueden aguantar con estos salarios entonces digo hay una gran responsabilidad en salud y en educación de lo que está pasando en la provincia las paritarias tienen que encontrar la forma de algún lado lo harán pero tienen que encontrar la forma de que de aumentarle ese porcentaje es bajísimo al lado de lo que ocurrió con la inflación Darío para cerrar quiero que me cuentes un poco lo que fue el lanzamiento del Frente Patria Grande ayer en la zona sur de Glanuz Ah bueno los muchachos de la organización que forman parte de la CETEP que es una de las centrales de trabajadores en realidad los trabajos no forman este día no es la CGT pero hace rato que vienen trabajando y le han dado forma a una herramienta política en la que de distintas organizaciones lo que uno podría identificar como los movimientos sociales de los barrios las organizaciones sociales lo que en otras veces muchos años atrás casi peyorativamente se le decía piqueteros pero todos estos compañeros y compañeros han dado forma a una herramienta electoral para sumarse a un frente común por supuesto que la la inquietud y la iniciativa que ellos plantean es acompañar a Cristina Fernández de Kirchner por supuesto que el planteo que ellos y todos siempre planteamos es que ella sea nuestra candidata por supuesto no está en nuestra posibilidad de decidirlo no va a decidir ella pero eso es sumamente interesante estaba Juan Grabois que es el que está liderando ese espacio bueno y compartimos con ellos las ideas que empujan reivindicaciones para los sectores más excluidos más complicados que son los que hoy están fuera del trabajo digamos formal de alguna manera crees que Juan Grabois va a ser el candidato de Cristina va a haber pensás quizás una dupla ahí porque es un poco lo que se dice con Cristina Álvarez Rodríguez con Cristina Álvarez Rodríguez Juan Grabois candidatos nacionales y no sé es un poco lo que dice no sé si candidatos nacionales pero se dice que un poco es el elegido Juan de Cristina no sé vos desde tu punto de vista o si tuviste alguna posibilidad de cuando charlabas vi en algunas fotos con Juan un poco cómo se plantea este escenario bueno primero que se dio la falta de respeto que yo opine yo no lo percibo eso pero la verdad que las estrategias muchas veces se hacen en ámbitos muy cerrados por supuesto también de repente y de sorpresa no lo percibo eso dice que Juan es una pieza importante por su lugar que está ocupando inclusive como uno de los referentes de la pastoral social pero no el único por supuesto pero no no escuché tampoco lo de Cristina Álvarez Rodríguez me parece que Juan es un elemento muy importante por lo que tiene la representatividad en los sectores que históricamente estuvieron y están excluidos perfecto bueno Darío te agradezco muchísimo la comunicación y estamos a disposición y te esperamos en el piso también para charlar un poco hoy no pude llegar les pido mil discusiones no pasa nada no pasa nada un placer ahí está Darío de Desperes senador por el PJ a nivel provincial aclarando lo que aclarando lo que